¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Guillermo Velasco Barrera, bienvenido a la tercera emisión de Zona Tres Noticias en esta tarde de jueves, jueves veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete, una tarde con mucha información, tanto de carácter local, nacional, como internacional, y es jueves, y es jueves de mesa política, esto al filo de las diecinueve quince horas, no se la pierda, muchos temas de coyuntura se va a poner muy bien, así que le invito, le invito a que se quede con nosotros desde este momento, y hasta las veinte horas, agradezco al equipo que hace posible esta tercera emisión de Zona Tres Noticias, en la producción Laura Mora, en la operación Ignacio Valdivia, gracias a todos ellos, y sobre todo gracias a usted, que tarde a tarde nos acompaña, y no solamente nos escucha, sino que se implica, y participa con nosotros, vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante, en la voz de mi compañera Dulce Rodríguez. Zona Tres, el resumen. Buenas tardes, Guillermo, a continuación te presento las notas más importantes de este veintitrés de noviembre. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Andoval Díaz, adelantó que habrá apoyo por parte del gobierno federal para cubrir la deuda que tiene la Secretaría de Salud en Jalisco con proveedores. Señaló que la intención es cerrar el dos mil diecisiete con un importante porcentaje de avance en el pago de esta deuda. Con un incremento en los impuestos de entre un cuatro y un siete por ciento, la Comisión de Hacienda del Congreso aprobó las leyes de ingresos de los ciento veinticinco municipios del estado de Jalisco, detalló el diputado presidente Ismael del Toro Castro. El coordinador del PAN en el Congreso, Miguel Ángel Monraz Ibarra, urgió al gobernador de Jalisco para que en menos de treinta días mande su propuesta de quien quedará de manera definitiva en el cargo de fiscal general en lugar de Eduardo Almaguer. Explicó que el nombramiento de Raúl Sánchez Jiménez es temporal y el Congreso debe ratificarlo. Un total de ocho mil cien árboles serán plantados en el camellón que será habilitado en las zonas elevadas en donde estará la línea 3 del tren eléctrico. El director de Citeur, Rodolfo Guadalajara, informó que los trabajos iniciarán en febrero. Luego de que el gobernador Aristóteles Sandoval afirmara que las distracciones por intereses electorales han provocado desatención en la vigilancia de las localidades, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, aseguró que no es una actitud responsable el utilizar este tema para golpear políticamente y reiteró que no existe un descuido de su parte. Además, en Zapopan, Pablo Lemus señaló que a él no le queda el saco ya que se encuentra trabajando en el municipio. El gobierno de México y Canadá siguen firmes en mantener las reglas de origen en la industria automotriz tal y como está la fecha en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aseguró la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Zona Internacional Expertos de Estados Unidos y un organismo independiente de la Organización de las Naciones Unidas confirmaron este jueves, después de múltiples análisis, la explosión del submarino Ara San Juan desaparecido en Argentina desde el miércoles 15 de noviembre, el mismo día en que se le perdió la pista. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este jueves en 0.13% a la baja con 48.136 unidades, el dólar se compra en 18.15 pesos y se vende en 18.95. Hasta aquí el reporte Guillermo, continuamos contigo. Finestra presentó